Como un rayo de luz que entra por tu ventana Como cada mañana sonríe en cielo azul Y como el ajedrez, sus blancos y sus negros La vida también tiene muy buenos momentos Crecer, bailar, bailar, reír, felicidad Sentir la libertad, llorar de felicidad Crecer, bailar, bailar, reír, felicidad Sentir la libertad, llorar de felicidad Vivir, es increíble, vivir, es increíble La vida es increíble Vivir, es increíble, vivir, es increíble La vida es increíble Mirar con ilusión, el mundo de colores Mirar hacia adelante, aprender de los errores Dejar de sorprender por las emociones Que nos hacen brillar, que nos hacen mejores Crecer, bailar, bailar, reír, felicidad Sentir la libertad, llorar de felicidad Crecer, bailar, bailar, reír, felicidad Sentir la libertad, llorar de felicidad Vivir, es increíble, vivir, es increíble La vida es increíble Crecer, bailar, reír Sentir la libertad, llorar de felicidad Crecer, bailar, bailar, reír, felicidad Sentir la libertad, llorar de felicidad